A primera hora del día domingo, pasados 10 minutos de la hora cero, se tomó conocimiento de un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 19 a la altura del kilómetro 237. En el lugar, el personal policial constató que se trataba de un vehículo marca Citroën C3 de color gris, el cual era conducido por un hombre domiciliado en la provincia de Santa Fe, que circulaba por la ruta mencionada, con sentido este a oeste. Por razones que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta, la cual estaba tirada sobre la carpeta asfáltica, siendo la misma marca Guerrero Tri de color negra, conducida por un joven de 15 años, y otra motocicleta marca Honda Wave, 110 centímetros cúbicos, color blanco, conducida por otro joven de 14 años. Ambos de la localidad de tránsito. Todos los vehículos involucrados iban en el mismo sentido de circulación. A raíz del accidente mencionado, es que el menor de 15 años pierde la vida, mientras que el conductor de 14 es asistido y trasladado hacia el hospital de la ciudad de Arroyito, quedando en estado de observación. Trabajó en el lugar personal de la policía científica de la ciudad de San Francisco, interviniendo la fiscalía de instrucción de esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!